Los compañeros de recolección hay una negociación abierta a raíz de una decisión, bueno, de público conocimiento que tomó el Departamento Ejecutivo en modificar cómo se venía realizando el trabajo hasta ahora y cómo se pagaba ese trabajo hasta el momento, que no tiene necesaria relación con el, déjame aclararlo de entrada, con lo que se ha visto, vemos todos los vecinos, lo vemos todos los vecinos. Nosotros también, que se ha resentido el servicio, el servicio no está resentido por estos cambios, por esta negociación abierta con el Departamento Ejecutivo, tiene que ver con problemas que también se están tratando de solucionar, crónicos que tenemos en cuanto a la recolección, con respecto a las unidades, por ejemplo, los camiones y demás. Y en cuanto a la negociación en sí, bueno, justamente estamos en una... La reforma tenía que ver con productividad, con cobrar según la productividad de cada recolector. Sí, tenía que ver con productividad y algunas otras cuestiones, digamos, que se están charlando en la mesa de negociación. Nosotros en este caso como sindicato, la intervención que estamos teniendo es el asesoramiento y el acompañamiento de los compañeros delegados, habida cuenta, digamos, que el Departamento Ejecutivo en su momento empezó a negociar con trabajadores en general, o en particular algunos trabajadores que por ahí ellos entendían que era referente del sector, incluso en un primer momento, ustedes recordarán, porque tenemos que hacer un poquito de memoria hacia atrás, ni siquiera participaban los delegados, después empezaron a participar los delegados, entonces, bueno, nosotros en este momento en la negociación lo que estamos haciendo es eso, un asesoramiento, un acompañamiento a los compañeros que son delegados de base y esperamos, bueno, en el transcurso de estos días, si esta negociación que está abierta, en la cual estamos viendo, bueno, cuál es la decisión del resto de los compañeros de los dos turnos de la recolección, si encontramos una salida dentro de la negociación de lo que se está trabajando con los compañeros. Se hablaba de una cifra de 4.000 pesos de una bonificación, ¿eso es real o no? Sí, mirá, más allá de las cifras de los montos, de los números que se está hablando, acá lo importante, digamos, es que se abrió una negociación y esperemos que esta llegue a buen puerto, porque, bueno, todos sabemos lo que significa la tarea de los compañeros, la tarea que ellos hacen, no es solo el servicio, sino acá hablo como sindicato en cuanto a los compañeros del trabajo que hacen, en el laburo que hacen, entonces nosotros, más allá de hablar de cifras, porque se ha ido, se ha venido con números, con propuestas que, simplificarlo en un número, en una cifra, digamos, no explicaría el total de lo que significa la negociación, el total de lo que significaría una solución para los compañeros, que es lo que nos ocupa a nosotros y nos preocupa. Entonces, bueno, pero el servicio de recolección por estos días está resentido, lo que si vos decís que no tiene que ver con la negociación, sino con los problemas de siempre, por ahí ausentismos, camiones y demás. El ausentismo no es mayor ni menor que el que tenemos siempre, es una tarea riesgosa, es una tarea penosa, así ha sido reconocida, con lo cual, digamos, los efectos que tienen sobre los trabajadores que realizan el laburo está a la vista, no tiene que ver con un ausentismo fuera de lo normal para lo que es la tarea y el trabajo que ellos realizan. Y sí el tema de los camiones, que permanentemente tiene que ver con el crecimiento que hemos tenido como ciudad, el volumen de basura que se maneja y demás, lógicamente las unidades se van resintiendo por el uso que van teniendo tan intensivo. Vos pensá que una unidad que se usa a la mañana, se usa a las pocas horas determinado del trabajo, suponiendo que no tenga ningún inconveniente, a las pocas horas se la vuelve a usar en un recorrido similar, con un volumen de residuo similar, con lo cual la vida útil que debería tener un vehículo de estas características, digamos, se va cortando por el uso que se le da tan intensivo. David, los vecinos de los barrios que están estos últimos días con una queja constante de que no están pasando los recolectores, ¿los tienen que esperar ahora? ¿Todavía no está solucionado este tema? ¿Van a pasar o no los recolectores? Los compañeros están realizando el trabajo. Después, si van a pasar o no van a pasar, justamente el problema no es de los trabajadores, de los compañeros, tanto de los choferes como los compañeros que corren, sino tiene que ver con una cuestión de la administración y de que hemos llegado a este punto por cómo se ha manejado esta cuestión. Insisto, nada tiene que ver y yo no te puedo dar una respuesta a los vecinos, del cual yo también soy un vecino afectado en ese sentido, como cualquier otro, porque no depende de nosotros, no hay un kit de colaboración, no hay una medida de protesta, no hay un paro. Si hubiera un paro, si hubiera una protesta, yo podría y debería, digamos, dar y brindar algún tipo de información. No es el caso porque hay una negociación abierta por una situación que se da en cuanto a cómo se realiza el trabajo y cómo se reconoce este trabajo, no tiene que ver con lo que se está resintiendo el servicio. Gracias.